Listo Ahora toca la segunda Ahora toca la segunda mano La segunda espalda Ya la segunda espalda sale un poco Ya sale claro Digamos que ya sale limpio Porque lo que bota es el color Pero ya sale limpio Listo Y ahora la limpa clara Y ahora la limpa clara